Guayá se tiró la pelota más atrás para que la tenga Da Silveira, va de contra Da Silveira, pasó la media cancha, va, ataca Peñarol, el pase viene de la punta derecha para Milán, viene centro de Milán, salaria, salta Viatri, no llega, saca la defensa, otro cabezazo, Viatri salta, no llega, la saca de fondo de cualquier manera Fernández, la pelota hacia el medio, la viene a buscar la pelota en zona de ataque, el jugador Quintana no llega, marca Peñarol otra vez, aprieta el acelerador del equipo Brinegro, la pierde Peñarol ahora, saca Fernández de cualquier manera el volante, goleador, la pelota hacia el medio, rebote y le queda Peñarol otra vez, la tira Menose, Menose la tira para que la tenga Lozano, Lozano cambia la pelota de pie derecha hacia atrás para que la tenga en el fondo, ahora Da Silveira, 35 minutos, 0 a 0 el partido, Da Silveira saca mal, rebotó la pelota, hace el contragolpe con Dible, la tiene Plaza Colonia dentro del área, sigue Dible, va a rematar, tira hacia el medio, tiene el gol, pasa, remate al arco, gol, 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 gol. Gol de Plaza Colonia, gol de Plaza Colonia, para mí Ayala, para mí Ayala el 29, de pierna zurda, les dije en el relato, Da Silveira devoró una eternidad para sacar la pelota, Dible estaba muy cerca, sacó Da Silveira, rebotó la pelota en Dible, corrió una enorme dar por la punta izquierda, cuando le salió toda la defensa de Peñarol a marcarlo, hizo un pase espectacular, Dible al medio del área, y apareció Ayala, de pierna zurda, para tirarla arriba, cuando salía el arquero Dawson, ahora Plaza Colonia 1, Peñarol 0. ¡Leonardo Esculero! ¡Leonardo Esculero! Mederos, 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 el gol. ¡Más allá de cómo se dio la jugada Andrés, otra vez por la izquierda de la ofensiva de Plaza, otra vez por la derecha de la defensa de Peñarol, sin un Milans que no estaba, sin un Sarabia que no llegó al cierre, más allá, insisto, de que hubo un error de Da Silveira. Pero atención, Plaza está le diciendo muy bien el partido, está bien parado, está abroquelado, no le deja espacios a Peñarol, que no logra prosperar en el campo de juego, lo ha inquietado y ahora le marcó un gol.